La gastronomía de la ciudad de Bayamo se muestra renovada. Las unidades transforman su imagen y sus servicios apegados al proceso del perfeccionamiento para brindar al cliente mejores ofertas tras casi dos años de limitaciones por la COVID-19. Se han creado ya 17 UVB en Bayamo, 6 por la resolución 28 y 11 por la 34. Estos directores tienen facultades de mover el servicio. Los cambios van más allá de las reformas constructivas para llegar a la personalización de los servicios. Queremos competir con los más altos de la gastronomía en el país, como el turismo, como aquellos paladares. Amplias ofertas van caracterizando cada una de las unidades. Las ofertas que tenemos en el restaurante están basadas en el cerdo, el chilindrón de ovejos, carnes de res, viandas, ensaladas, cervezas, vinos, todo el tiempo. Ha tenido una reapertura buenísima. Estas que han hecho UVB, ¿no? Parece que los dirigentes tienen más facultades para resolver, para que la gente tenga el plato que quiera comer. El servicio es maravilloso, un trato maravilloso, la administradora, los dependientes, un servicio exquisito, la comida bien elaborada, todo, todo. Es perfecto. A mí me gusta mucho esto porque, aparte de que está al lado de la terminal, que es una buena opción, por lo menos para nosotros que viajamos, entiendo. Tenemos para merendar, para comer si queremos también. Aún se confrontan diferencias de precios asociados a las condiciones actuales del país. La reapertura de la Cobana ha sido maravillosa, ¿no? Todo ha fluido como nosotros planificamos. Aunque tenemos algunos lagunas, pero bueno, en el camino se van cogiendo. Por el caso de los precios, que hoy tenemos un precio y mañana tenemos otro, de acuerdo a cómo compremos los productos en el mercado. La nueva normalidad comienza en el comercio y la gastronomía granmense. La población asume con responsabilidad y entusiasmo a la vez esta nueva etapa, consciente de que de todos depende recuperar los espacios de disfrute y esparcimiento familiar. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.